Albacete es la primera ciudad de Castilla-La Mancha. ¿Lo es por población? Pues el censo, que ha crecido constantemente en los últimos 25 años, se sitúa en los 172.722 habitantes, pero su población flotante alcanza las 220.000 personas. Albacete también es un referente para la comunidad autónoma por su capacidad industrial y dinamismo empresarial. De ahí que también esté preparada para acoger y garantizar la viabilidad de grandes proyectos industriales vinculados a la generación de energías alternativas y que, en consecuencia, favorecen la transición energética. Albacete es también el lugar idóneo para invertir y hacer realidad un proyecto empresarial. Por su enclave geográfico estratégico, entre Madrid, el Mar Mediterráneo, el Sol de Andalucía y la Huerta de Europa, que convierten a nuestra ciudad en uno de los nudos de comunicaciones más importantes del sureste español, con una extensa red de carreteras que discurren hacia Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. Por su término municipal, el séptimo más grande de toda España, y por el que transcurren 280 kilómetros de autovías y autopistas. Por su amplia oferta de frecuencias de trenes gracias a la estación de AVE Albacete-Los Llanos. Por su aeropuerto, el único de Castilla-La Mancha, habilitado como puesto fronterizo y declarado Frontera Exterior Schengen. Por su potencial logístico, en la actualidad ya se ha iniciado el proceso para la instalación de un puerto seco y plataforma logística Ecoporta Albacete. Un proyecto que supondrá una inversión de 50 millones de euros y que ya ha conseguido el respaldo de la Autoridad Portuaria de Valencia y de ADIF, además del sector privado. Estas instalaciones se emplazarán en el Corredor Ferroviario Madrid-Levante, en la confluencia de las autovías A31, A30 y muy próxima a la A32, con acceso a la línea de tren convencional electrificada. Con los datos que se manejan hoy, Ecoporta Albacete podrá acoger 116.000 contenedores. Por sus cinco polígonos industriales, que convierten Albacete en el principal cinturón industrial de Castilla-La Mancha, sus áreas de actividad cuentan con más de 9 millones de metros cuadrados de superficie urbanizada, totalmente equipada y lista para el desarrollo de cualquier actividad. Además, todas ellas están desarrolladas con las mayores medidas de seguridad, comodidad y dotaciones tecnológicas disponibles. El Parque Empresarial Campoyano, el Polígono Industrial Romica, el Parque Empresarial Ajusa, el Parque Aeronáutico y Logístico, que aloja la factoría de Eurocopter y en el que en breve se comenzarán las obras para el gran hub logístico de la compañía aeronáutica, para surtir a todos sus complejos europeos y el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha. Entre todos, acogen un total de 7.404 empresas, que conforman un tejido industrial innovador, consolidado y resiliente. Por su capital humano, que se caracteriza por su excelencia profesional, voluntariedad y tolerancia. El conjunto se traduce en una baja conflictividad laboral y un coste por hora efectiva para las empresas, que en el caso del sector industrial se cifra en 20 euros hora. Por su excelencia educativa y formativa, gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, una institución moderna y competitiva con cerca de 30.000 alumnos y alumnas y 2.270 docentes e investigadores. Solo en el campus de Albacete se ofertan 13 títulos de formación profesional básica, 20 títulos de formación profesional de grado medio, 36 títulos de formación profesional de grado superior, 24 grados universitarios. Albacete es una ciudad ideal para invertir, porque Albacete es progreso. Y lo es porque... Albacete es paz social, la que existe entre patronal y sindicatos. Diálogo entre los agentes sociales que hacen más fácil la creación de puestos de trabajo y la generación de riqueza. Por eso, hemos firmado el Acuerdo Albacete-Progresa, un pacto por el desarrollo y el empleo. Albacete es resiliencia. La ciudad ha demostrado que sabe sobreponerse a cuantas circunstancias adversas se le han presentado en los últimos tiempos, y lo hace de la mano de otras instituciones y administraciones, mirando a su provincia, a Castilla-La Mancha, a España y a Europa. Albacete es ocio, cultura, deporte, arte. Albacete es feria. Una ciudad abierta de par en par, con una gran calidad de vida y con los mejores servicios a disposición de una población amable y participativa que respeta las tradiciones y que avanza al ritmo de las nuevas tendencias. Albacete es global. por la internacionalización de su tejido empresarial, por sus comunicaciones, por sus trabajadores y trabajadoras, por su capacidad de esfuerzo, por la solidez de sus parques empresariales, por la estabilidad de sus empresas, las grandes, las medianas y las pequeñas, que se retroalimentan en un ejemplo evidente de sinergia económica. Albacete es responsabilidad. La de sus gentes, la de sus instituciones. Una ciudad segura, tranquila, familiar, solidaria, respetuosa, amigable y pacífica. Por respetar sus compromisos, por cumplir su palabra. Albacete es eficiente. Es la ciudad más importante de Castilla-La Mancha por población, por su espíritu innovador, por sacar provecho de su principal virtud, su emplazamiento, con proyectos como el Puerto Seco y Plataforma Logística Intermodal EcoPort. Albacete es sostenible por su modelo de desarrollo sostenible, por apostar por nuevos modos de movilidad, por bajarle los humos a sus calles y plazas, potenciando la peatonalización y la creación de zonas de bajas emisiones, por defender la transición energética, por abogar por la economía circular. Albacete debe ser el objetivo de cuantos proyectos quieran desarrollarse con éxito. Albacete es progreso. Albacete progresa. Soñar el sueño imposible. Luchar contra el enemigo imposible. Correr donde los valientes no se atrevieron. Alcanzar la estrella inalcanzable. Ese es mi destino. Don Quijote. Albacete. 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 Albacete.